Hay temas muy claros que ha fijado la Presidenta electa sobre educación. Primero, decirle a los maestros y maestras que vamos a ser sus aliados, que le reconocemos su papel protagónico en la educación y vamos a seguir muy de cerca este diálogo que ha emprendido el Presidente de la República para resolver algunas agendas pendientes como el tema de las jubilaciones del Issste y también el caso de la UCCAM. La doctora Sheinbaum ha manifestado estar en favor de que se solucionen esos dos problemas. Por supuesto, ahora el gobierno está a cargo de ello. Segundo, la doctora ha planteado un programa de becas. El objetivo va a ser beneficiar a 21 millones de estudiantes y se va a arrancar desde el 2025 con casi 6 millones de estudiantes en secundaria y año con año se van a ir incrementando los beneficiarios hasta llegar a los 21 millones. Ayer, nuestra Presidenta electa presentó ya el texto de reforma a la Constitución para que se convierta en un derecho. Beca universal para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior que ya existe con las becas Benito Juárez. La doctora Sheinbaum ha dicho que se va a continuar con ese programa y se va a iniciar también el horario extendido para que los niños y las niñas tengan acceso a clases de cultura y artes. La educación media superior representa uno de los grandes retos.